Padres de familia de estudiantes oaxaqueños reprocharon la decisión de la dirigencia de la sección 22 de la CENTE de posponer el reinicio de clases en Oaxaca del lunes 9 de abril al miércoles 11 debido a su jornada de movilizaciones. Señalaron que una vez más se afectará a la niñez de la entidad con la suspensión de labores, cuando apenas se comenzaban a recuperar los conocimientos por la pérdida de clases debido a las afectaciones en las escuelas por los sismos. Pero, híjoles, yo creo que ya son muchos días y pierden más clases los niños. Sí, yo creo que ya es mucho, o sea, ya es demasiado. En la escuela de mi niña igual es preescolar, pero sí, yo creo que sí es demasiado los días que ya pierden de clases, entonces sí, pero pues a los niños les afecta mucho en no ir a clases, entonces yo creo que sí, en Oaxaca somos los más afectados en todo esto. Y aparte los bloqueos están a diario aquí en Oaxaca, entonces yo creo que ya basta, ya todos los ciudadanos ya estamos un poquito ya, un poquito hartos ya de todo eso, entonces sí, ya es tiempo de decir ya, basta. Que ya es mucho tiempo, ¿no? Se supone que nada más es una semana, semana y media. Bueno, antes nada más era una semana, los días de Semana Santa y ya, al siguiente lunes se regresa normalmente. Bueno, ahorita pues ya los maestros ya se están poniendo, alargando más sus vacaciones también. No, no está bien porque a los niños les hacen un mal. Los niños se acostumbran, ya son 15 días, ya van a ser casi dos semanas y media las que están en casa. Entonces se acostumbran y ya después ya no quieren regresar a la escuela por lo mismo, de que no están constantemente asistiendo a clases. No, los niños se quedan atrasados, deben de regresar la fecha que ya señalaron para regresar a clases, no está bien lo que hacen los maestros. Para ellos no les afecta, pero el que los afecta es a los niños, porque se quedan muy atrás. Y a veces en los paros no más dicen no van a regresar esa fecha, a veces regresan ya casi fecha de la clausura, ¿qué hacen? Califican rápido, ¿tienen los niños esa calificación o no tienen? Ellos le dan esa calificación a los niños. ¿Por qué? Porque ellos no cumplen con su obligación lo que debe de ser un maestro. Es un error que cometen los maestros porque a ellos no les afecta en nada, pero el que los afectados son los niños y los derechos de los niños es aprender, pues eso es lo que deben de hacer los maestros. No sé qué motivo hayan tenido los maestros para posponerlo, pero sí, la verdad ya son dos semanas, ¿por qué no se movilizaron en esta? Creo que no hay clases, ya se perdieron dos, no sé cuántos días se vayan a movilizar o cuántos días más se vayan a perder. Sí, está mal porque ya se podría decir que ya casi están afín el de ciclo y para que estén perdiendo clases sí es complicado. Pues sí les afecta bastante porque también ellos ya quieren regresar a clases, a estudiar, a ver a sus compañeritos después de dos, tres semanas y sí es complicado para ellos. Y es que apenas hace unos días el magisterio anunció una jornada de protestas de 48 horas para este 9 y 10 de abril para exigir, entre otras cosas, la contratación de normalistas y la liberación de presos políticos, por lo que el reinicio de clases en Oaxaca será hasta el miércoles 11 de abril. Los padres de familia afirmaron que ya están hartos de que los profesores suspendan labores a su antojo y consideran en que sí iban a movilizarse. Lo hubieran hecho en esas dos semanas de vacaciones para no afectar a los estudiantes, y no ahora que es tiempo de regresar a las aulas. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez. Gracias por ver el video.